El presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Yamil Bukele, y Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Esports, realizaron hoy un recorrido por el Estadio Nacional Jorge El Mágico González para verificar los avances en las obras de cara a la justa regional. En el recorrido también participaron Jimena Saldaña, vicepresidenta de Centro Caribe Esports, Francisco Camacho, ministro de Deportes de República Dominicana, Armando Bruni, presidente del COES y otras personalidades de Centro Caribe Esports. Este escenario deportivo será sede de la inauguración y clausura del evento que nuestro país albergará del 23 de junio al 8 de julio de este año. El Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y Centro Caribe Esports realizará hoy a las 7 pm el lanzamiento oficial de la justa deportiva más importante a nivel regional y se llevará a cabo en el Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto, ex casa presidencial. En el evento estará una delegación de República Dominicana, ya que fungirán como subsede de los Juegos y albergarán siete disciplinas deportivas. El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, beneficiario de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, junto a Jan Julián Royer, avanzaron a los cuartos de final de dobles masculino de la Australian Open, tras derrotar a los neerlandeses Robin Haas y Matuén Middlecoop. Mientras que en la segunda ronda de dobles mixto, Arevalo junto a la mexicana Juliana Olmos cayeron ante la letona Yelena Ostapenko y el español David Vega Hernández. El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 realizó esta mañana una charla informativa dirigida a los directores de competencias de los 32 deportes que verán actividad en el país. En la reunión se habló sobre presentación de voluntariado, estructura de unidad de competencias, voluntariado técnico especializado, entre otros. Posterior a ello, la Comitiva de Centro Caribe Sports se unió a la reunión para conocer a los representantes federativos. Los seleccionados nacionales de fútbol playa, Eric Najera, Frank Velázquez, Jason Urbina y Ebe Ramos, beneficiarios de nuestro programa Esforza y Gloria, junto a Rafael Rizo, realizaron su primer entrenamiento con el Marisillans Escazú de Estados Unidos. Los playeros competirán en el International Cup Costa Rica 2023 a realizarse del 23 al 29 de enero. La Federación Salvadoreña de Taekwondo definió a la selección nacional que competirá en la modalidad de combate individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Los seleccionados son Andrea Aguilar, Alison Montano, Fabiola Escobar y Silvia Aguirre en femenino, y Camilo López, Omar Benavides, Francisco Lara y Alan Rodríguez en masculino. Indes, construyendo el camino.